¿Por qué estás haciendo esto? No hagas esto. No hagas esto. Ok. ¿Cómo? Ok. Ok. Quería entrar a aquel bar Entre cáteres y Badajoz En un invierno gris, tras un vuelo exprés Mi camino el tuyo cruzó ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mi puta vida está rajada en dos Con tu sonrisa al fin Y al brindar después tus ojos mi mirada encontró Duele contar los días que sin ti Echaré de menos brindar y pasear por Madrid Grita, llora y golpeame No me duele tu corazón roto Cuando el intenso fin de tus ojos me deja loco Grita, llora y golpeame No me duele tu corazón roto Cuando el intenso fin de tus ojos me roba las palabras Y las ganas de besarte poco a poco Me voy a entrar a matar Voy a ser tu revolución Cuando tarpe el tren y me digas que no Siete besos te arrancaré Te quiero dar un pedazo De la rima que droga mi voz No te voy a insistir No te perseguiré Pero te besaré un 28 de abril Duele contar los días que sin ti Echaré de menos brindar y pasear por Madrid Grita, llora y golpeame No me duele tu corazón roto Cuando el intenso fin de tus ojos me deja loco Grita, llora y golpeame No me duele tu corazón roto Cuando el intenso fin de tus ojos me roba las palabras Y las ganas de besarte poco a poco